La muerte de Karen Stephanie Osma Sepúlveda, una menor que fue asesinada brutalmente en un solitario paraje en la antigua vía al Santuario del Agua de la Virgen, se convirtió en un caso más donde la impunidad fue la reinante. La niña de tan solo 12 años fue abusada, maltratada y por último, con la intención de no dejar rastro, el asesino quiso incinerar su cuerpo. Aunque en su momento la reacción de rechazo e indignación fue total, pidiendo justicia, hoy cuando se cumplen dos años del macabro hecho, el responsable sigue libre y por supuesto el caso impune. A pesar de que las autoridades se comprometieron a realizar la consabida investigación exhaustiva, el resultado fue uno más, donde los menores son víctimas de la depravación con victimarios en libertad. Hasta el momento nada se sabe de quién pudo haber cometido el hecho.